Y estamos de vuelta y estamos ahora en el bloque de tecnología, ya saben que llega gracias a Claro. ¿Sabes qué es mejor que una sonrisa de mamá? Dos sonrisas de mamá. Y tienes el chance, porque puedes comprarle un smartphone, de Claro, por su día. Digamos, si no le compraste nada bonito, aprovecha ahora antes de que termine mayo. Puedes comprarle, por ejemplo, un Motorola Defy Mini XG320 o un BlackBerry 9320. Con planes en la promoción desde el primero de mayo, ya está activa esta promoción, hasta el 30. Bueno, no, hasta el 31. Y participarás en un sorteo, se tortearán en total mil tablets de Claro. Entonces puedes darle su segundo regalo, que es su segunda sonrisa y vas a ser un mejor hijo. Bueno, justamente hablando de Claro, que es la red donde todo es posible. Vamos a mostrarles, justamente estuvimos en el Smart Center y nuestro amigo Juan, Juanito nos va a hablar, nos está hablando de uno de estos dos equipos. El Motorola Defy Mini XG320, que está espectacular. Entonces, justamente para que chequen este equipo y pueden justamente comprar este para su mamá y también participar en el sorteo. Entonces, vamos a pasarles este videíto del Smart Center de Claro. Buenos días, mis amigos de Top Gamers. Una vez más, presentándole los equipos de última gama a ustedes. Estamos hoy en el Smart Center. Les quiero presentar nuestro equipo, el Defy Mini de Motorola. El equipo es un equipo de recontra versátil, de pantalla pequeña, cámara de 3 megapíxeles con flash, sistema operativo Android 4.0 y con toda la capacidad de lo que te brinda un equipo Android. Cuentas de correo, redes sociales, GPS y demás. Está en una promoción especial, en un Plan 99. El equipo solo te costaría 59 soles. Una de las características más resaltantes del equipo es como a la vez del mismo Defy normal, el Defy Mini. Permite que el celular se sumerge en agua por un tema de accidentes. De repente estás en una piscina y se te cayó. Sale el equipo, tiene unos sellos especiales en los cuales el equipo no se daña. No es un tema para mantenerlo bajo el agua, pero en el caso cuando está en un accidente, si de repente se te cayó en una piscina o en un charco, cualquier cosa, antifolvo y antifolvo y antifiltraduras del agua. Entonces, se los recomiendo. Tiene una promoción especial también por el Día de la Madre. Solo por afiliarse, por comprarse el plan, puede llevar, participar de un sorteo para llevarse hasta mil tablets para mamá. El equipo está solamente en 59 soles y en un plan 69. Entonces, les esperamos acá en el Mola Ventura Plaza, en el segundo piso, en el Smart Center de Claro, de 10 y media de la mañana a 10 de la noche. Tenemos promotores de diferentes marcas para que ustedes vengan, conozcan los productos, vean qué sistema operativo les gusta más, qué equipo es el que más accede a sus condiciones, con qué sistema operativo ustedes se haya más y pueda tomar una decisión para que siempre esté contento con la marca Claro y pueda contar con todas nuestras promociones. Aparte, todos los equipos Smartphone tienen RPC ilimitado, por los seis primeros meses y, aparte de eso, le duplicamos los gigas por los tres siguientes meses. Entonces, los esperamos acá de 10 y media de la mañana a 10 de la noche en el Smart Center de Claro. Y estamos de vuelta del video de la gente de Claro. Ya saben que pueden ir a su Smart Center para probar todos los equipos. Ya saben que este bloque llega gracias al oficio de Claro. Y bueno, ¿sabes qué es mejor que una sonrisa de mamá? Dos sonrisas de mamá. Puedes comprarle un smartphone, aprovechando que ya fue el día de la madre y no le compraste nada bonito. Puedes comprarle un Motorola DeFi Mini XY 320 o un BlackBerry 9320 en planes de promoción del 1 de mayo hasta el 31 de mayo. Y participarás en el sorteo de un total de mil tablets de Claro. ¿Sabes? Acércate y pregunta por los equipos que están participando en esta promoción. Sabes que Claro es la red donde todo es posible. Y bueno, ahora todavía en el segmento de tecnología, estamos con la gente del Microsoft Student Club. Estamos con Alejandro y con Eduardo, que nos van a hablar más o menos de qué es este Microsoft Student Club y qué hacen, qué novedades tienen, que hubieron eventos, justamente un material que les vamos a mostrar. Entonces vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien, gracias. El Stein Club que tenemos, es decir, trata solamente, es un trabajo. Tenemos Microsoft, la cúpula de Microsoft de la Católica, que trabajamos a la par con lo que es Microsoft Perú, Microsoft Mundial. Y bueno, hemos tenido eventos tales como el lanzamiento de Windows 8. O tutoriales también hechos como Kodu, programación, Visual Studio. Lo que todo es dedicado no nomás al entorno de los videojuegos también en muchas partes. Y posteriormente vamos a tener un evento lanzado de Windows Phone con la gente de Nokia. Excelente. Y ahora para que Eduardo también nos salude y nos den parte de su experiencia en el Microsoft Student Club. Bueno, es divertido, ¿no? Porque aparte de aprender, te enseñan a programar. Entonces, ahí tú aprendes varias cosas que no las puedes aprender simplemente por otros lados. Y más que todo es un auspicio del Microsoft, del mismo Microsoft, haciendo otros. Claro. Sí, bueno. Bueno, justamente hablabas de los videojuegos. Hubo justamente un evento en el cual le vamos a mostrar el material de que era para programación de juegos. ¿Cómo fue esto? El evento se llevó en lo que es la católica. Se trataba de cómo hacer videojuegos. Cómo aprender a hacer la lógica de los videojuegos de una manera amigable, sencilla. Cosa de que las personas que no saben nada de programación puedan aprender cómo funciona. Porque hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿y cómo habrán hecho este juego? Y no tienen ni la menor idea. Entonces con esto se les da a entender más o menos cómo se hacen los videojuegos. Cómo se crea todo el mundo, todo el mapa, el universo de los videojuegos. Excelente. Ya saben que empresas también como Microsoft están apoyando que la gente pueda desarrollar su propio software y que pueda ir aprendiendo. Entonces justamente este Microsoft Student Club. ¿Hay posibilidades de la gente de la católica que también está interesada que se contacte con ustedes? Sí, tenemos nuestro Facebook y correo electrónico personalizado. El Facebook es .uccmestadienclub.com Y lo que es nuestro, por lo menos nuestro correo corporativo es contactos arrobauccmestadienclub.com Ya está, excelente. Ya saben que este es lo que está haciendo la gente de Microsoft Student Club de la católica. Están aprendiendo, están enseñando también a la gente para que sea el entorno más amigable y que la gente pueda utilizar mucho mejor estos productos de Microsoft para desarrollar diferentes cosas, para hacer muchas mejores cosas en su vida. Entonces bueno, ahora vamos a mostrarles justamente las imágenes, los videitos que tenemos sobre este último evento que hubo en la católica. Hola amigos de TodoGamers, nosotros somos, mi nombre es John Paul y nosotros somos Science Club de Microsoft de la Universidad Católica. Y bueno, somos un grupo de estudiantes que compartimos información, este, de tecnología, juegos y toda, toda la tecnología que necesitamos para ser estudiantes en acá en la universidad. Este, hoy día hemos preparado una charla de videojuegos y ha estado a cargo nuestro compañero Néstor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, por Gamer, en esta sesión de los videojuegos hemos tratado la plataforma Codo Game Lab. Y la, esta gran plataforma nos sirve para nosotros desarrollar nuestra lógica de videojuegos. A quien le encantan los videojuegos, siempre se habrá imaginado, ¿cómo serán los videojuegos? ¿Cómo interactúo? Pues, esto nos demuestra la lógica de cómo va a afectar el videojuegos, este, desde simplemente movernos hasta interactuar con muchos temas de disfrutar. Bueno, entonces eso es todo y los invitamos a darle a la página me gusta y para que puedan seguirnos en nuestras próximas actividades. Gracias. Y ese fue el videíto, ya saben, del evento que hubo en la Católica de la gente del Microsoft Student Club. Estaba buenísimo, estaba muy interesante, la gente se divirtió, aprendió bastante y ya tiene más conocimiento de cómo hacer videojuegos. Bueno, ya saben que este bloque de tecnología llega gracias a, claro, ¿qué es mejor que una sonrisa de mamá? Dos sonrisas de mamá. Por su día, si no le compraste nada bonito, puedes comprarle ahora un smartphone. Puede ser, por ejemplo, un Motorola Define Mini XY 320 o un BlackBerry 9320. Y en planes de la promoción, puedes acercarte a las oficinas entre el primero y el 31 de mayo. Y para participar en el sorteo de 1000 tablets, van a haber 1000 tablets y ustedes pueden regalarle a mamá, ya saben, tener su segunda sonrisa y ser mejores hijos a ver si este año al menos la dejan mucho más contenta. Pueden acercarse y preguntar en cualquiera de las agencias, ya saben que claro, es la red en la que todo es posible. Y bueno, hablando de una cosa importante que ya se va acercando, el 9, 10 y 11 de agosto es el Más Gamers Tech Festival, del que hemos estado hablando todo este tiempo. Que va a estar buenísimo, presencia de muchas marcas, muchas demostraciones, van a haber increíbles cosas para ustedes, ya saben. 9, 10 y 11 de agosto en las instalaciones de la Universidad Católica. Vamos a pasarles ya más información mientras vaya llegando, pero ese evento no se lo pueden perder, va a estar bajísima. Y bueno, vamos a regresar con mucho más luego de la pausa en Top Gamers, así que quédense en sintonía. Este programa llega gracias a... Recarga tu claro prepago y llévate gratis hasta 50% de tu recarga. Cosmo Blazer, el juego de cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh! Desde las páginas de la historia llega una hermandad ardiente de los peleadores más legendarios del planeta. Tú puedes encender los fuegos del destino con Cosmo Blazer. 700 cartas disponible ya. Komami. Promoción de locura. Porque en Claro engordamos tus recargas. Recarga tu claro prepago y llévate gratis hasta 50% de tu recarga, según el monto que recargues. Para que hables mucho más con cualquier número fijo o móvil de Claro, Movistar o Nextel a nivel nacional. ¿Qué esperas para cambiarte a Claro? Buscó. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Sincronía de Macri. Sincronía de Macri. ¡Vamos a escuchar!